Y te lo cueros El penazo del 99 Cumbia Maravillosa Con sentimiento, con sentimiento ecuatorianos Buen, 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 buen Ay dime, dime que te pasa corazón Ay dime, dime que te pasa corazón Que te siento muy contento corazón Que te siento muy alegre corazón Ay cuidado con el amor al corazón Ay cuidado con el amor al corazón Que el amor así llorara el corazón Que el amor así sufrirá el corazón Escucha esto, Pablito Santillán El productor es independiente Y el del Marte es de los hombres duros Ahí chupamos porque chupamos Carajo Que rico compay Un chumir, un chumir Que bonito, que bonito mi música ecuatoriana Sí Sí Yo te dije no le creas corazón Yo te dije no le creas corazón Que el amor es traicionero corazón Que el amor es traicionero corazón Pero no me hiciste caso corazón Pero no me hiciste caso corazón Pero no me hiciste caso corazón Y ahora de que te arrepientes corazón Y ahora de que te lamentas corazón Y venga ese sentimiento ecuatoriano Y ahora de que te arrepientes corazón Y ahora de que te arrepientes corazón Que te lamentas, corazón